Bueno, me parece muy bien esta iniciativa que ha tomado el GAC parroquial con el GAC antonal en hacer las mingas en cada barrio. Estas mingas se llevarán a cabo todos los jueves en cada barrio de nuestra querida parroquia Machalilla. No solamente en los barrios, también se harán las mingas respectivas en las playas. Ya es hora de que todos los machalillenses tomen conciencia y se sumen a esta causa que están haciendo nuestras autoridades para el bien de nuestra parroquia. La parroquia está fabulosa. Lo importante es que hay que incentivar a las personas para que los que no limpiamos, que no ensuciemos. Ya, y invito a todos los moradores de este sector y los demás sectores porque tengo conocido que esta minga va a ser en todo lo que es Machalilla. Entonces, para que se unan a esta minga de limpieza para ver la parroquia mucho más mejor. ¿Qué es aquí Machalilla? Pues me parece una muy buena iniciativa para así ver mejoras aquí en Puerto Machalilla que ya realmente se necesita. Y eso, hay que seguir trabajando por Machalilla. Invito a todos los ciudadanos de aquí de Puerto Machalilla a sumarse a la recolección de basura, ya que es algo súper importante para nosotros, es algo que nos va a ayudar, o sea, es un paso como para el desarrollo de Machalilla. Y los invito a todos que se sumen, es una buena labor y una muy buena iniciativa por parte de la concejal, del GAT parroquial de aquí Machalilla y del GAT cantonal. Gracias. Gracias. Gracias.